Esta iniciativa va por ti, por ti Ceci Monzón, y por todas las mujeres, víctimas y madres que han perdido la vida a manos de un feminicida. Porque quienes nos quedamos en la lucha, promoveremos acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes, a quien un cobarde feminicida ha dejado sin sus madres. Por mi parte, quiero manifestar que a quien mataron era una mujer de lucha. Que sé que si los papeles estuvieran invertidos, hubiera luchado por mí y por mi hija. Como lo hizo en su labor activista por cualquier otra mujer, niño, niña o adolescente, que necesitar aliento. Es por ti Ceci, que me levanto en este recinto. Te agradezco el recordarnos que la sororidad incluso atraviesa después de la muerte. Gracias por ver el video.